Posiblemente la tercera cosa que todo fotógrafo y videógrafo debe comprar a parte de la cámara y los lentes son luces Y hay de distintos tamaños, tener luces continuas, tener los flashes Pero hoy les quiero enseñar unas luces de bolsillo RGB que compré por AliExpress Que son muy útiles, muy económicas y de excelente calidad para lo que es fotografía y video Bueno, como les conté, las compré por AliExpress, les voy a dejar el video por acá O por acá, nunca sé bien dónde es, hay que señalar Me salieron 13.000 pesos argentinos o 16 dólares cuando las pagué Así que vamos a analizarlas porque creo que son un producto fenomenal Bueno, primero tenemos la caja, como pueden estar viendo acá A ver, no es algo de marca porque no veo la marca en ningún lado Así que es algo chino, pero puede ser muy útil, ¿ok? RGB, Photography Light, así que vamos a abrirla Bueno, tenemos el manual, por supuesto, en chino y en inglés Tenemos también una bolsita de transporte Esto está bastante bueno para guardarla aquí Y se cierra Tenemos cable USB tipo C para usar la luz Tenemos también esto, que no me acuerdo cómo se llama, pero es para montar encima de la cámara Y la respectiva luz que te viene en esta bolsita Vamos a sacar Y bueno, esta sería la luz ¿Ok? Fíjense el tamaño de mi mano con la misma Se siente pesada, ¿ok? Está hecha de plástico, pero no es un plástico barato Se siente de buena calidad y aparte pesa Yo me la pedí en color blanco Así que vamos ahora a probarla Por aquí arriba tiene para colocarle el accesorio Este de aquí y ponerlo encima de la cámara Y aquí abajo y aquí al costado para colocarlo en un trípode De aquí se enciende Y bueno, tenemos una pantallita que nos va a indicar, digamos, todo Y cuatro botones aquí al costado, ¿ok? Tenemos el botón para cambiar los modos Y si lo mantenemos apretado Se apaga la luz Y en manteniendo apretado se vuelve a encender Botón de set para ir cambiando Puede ser el brillo o la potencia A también cambiar, en este caso estoy en el perfil CCT Para cambiar los grados Kelvin La ranura para cargar la luz Y subir o bajar Esta luz funciona a batería Aquí tengo el simbolito de la batería Y fíjense lo potente que es Ahí está al 100% en este perfil ¿Ok? La verdad es que alumbra bastante bien Me sorprende eso Podemos ir cambiando En este perfil tenemos ajustar los grados Kelvin Ahí está en 5700 grados Kelvin Y lo puedo seguir subiendo A lo que yo uso normalmente Que es 6700 grados Kelvin La verdad que está bastante buena Tenemos el modo RGB Que en este caso es el modo azul Como ven abajo puedo cambiar el brillo O la intensidad que va a ir disminuyendo Así está el 50% Y puedo subirlo Hacerlo con botón me incomodo un poco Quizás si fuera ruedita sería más práctica Ahí está Vamos a usarlo siempre al 100% Y si muevo el botón set Puedo cambiar arriba el gráfico de color Si lo aumento me va cambiando Ahí estoy usando morado Ahora va a cambiar a rojo Pues supongo yo Si ahí se empieza a subir a color rojo Tenemos modo HSI Este es para cambiar de un color mismo a blanco Es como que le estoy controlando Lo puedo hacer de color rosa O mover digamos del espectro de color Aquí tengo rojo y aquí tengo blanco Moverlo más hacia atrás Tenemos cuatro modos El CCT Que es la luz convencional De blanca a cálida Que la podemos ajustar Tenemos el RGB El HSI Y los modos o los efectos de escena Los que son los modos de los efectos de esta luz Pues son modos bastante prácticos A ver Primeramente esta luz es muy pequeña Es una luz de bolsillo Y es muy chiquita Ahora está al 100% Miren la potencia que me genera Eso que yo estoy acá con una luz bastante potente Que es la que me está alumbrando Pero esto para hacerlo de un esquema de iluminación Pintar con luz el famoso Alec painting O ponerla de fondo Incluso en un video como yo hice en mis anteriores videos Pues es bastante buena Voy a apagar mis luces en general La cara la voy a montar por encima de la cámara Y les voy a mostrar como se ve Bueno ahí está colocada encima de la cámara Literalmente la tengo aquí Y así se ve Está al 100% Me estoy viendo acá por la pantalla abatible Pero si se ve si estuviera encima de la cámara A ver No es muy recomendable esto Pero si no tenemos nada de iluminación Pues es algo bastante que bastante útil Yo igualmente tengo aquí atrás la ventana Que bueno me está haciendo un contraluz Pero así arriba de la cámara Es como se ve esta luz Ahora el juego que más le podemos sacar provecho Yo creo que es en el RGB Que bueno esa es la idea en general Y podemos jugar con distintos efectos Podemos jugar Por ejemplo ahí tengo un efecto Que es el de televisión Pero la magia está en los efectos Que por cierto esta luz tiene muchísimos De hecho se los voy a estar mostrando acá Cada uno de los efectos Aquí pues tienen uno Voy a cambiarlo al modo tradicional para continuar Pero bueno estos son todos los efectos Que van a poder estar viendo ¿Ok? La verdad es que la luz está bastante buena Y funciona a batería Yo la he usado durante bastante tiempo Y no se me ha agotado rápido No sé exactamente porque no me puse a medir Cuánta batería en sí gasta Pero no gasta mucha ¿Ok? Es una luz pequeñita La batería la verdad es que le dura bastante bien Es más la batería de mi cámara ya se está agotando Inclusive la de la batería sigue Así que pues es una muy buena opción Por su precio se me hace algo muy fenomenal La voy a colocar ahí Está como en un púrpura Es una excelente luz de fondo Fíjense en el esquema de iluminación Que me hace La verdad por el precio está muy barata A ver es algo súper económico Pero una luz de bolsillo bastante buena Les voy a dejar el link abajo en la descripción del video El link a Amazon para que la puedan adquirir Y el link de Aliexpress por si también les sirve La verdad que es una luz que recomiendo mucho Y también te recomiendo ver este video de por acá Te puede servir más accesorios sobre fotografía y video Y por acá también otros videos que te pueden interesar Comenta aquí abajo si ya conocías esta luz Si la comprarías o no Y nos vemos en el siguiente video Mis queridos fotogénicos